Abrarle paso al comediante que asegura Que después de esta escena ni Jim Carrey se lo gana en Ace Ventura Cabrón me está roncando estas alturas Si en las machines Disney nunca te han dejado montar por la estatura No vas pa' ningún lado, vos no te vistas No estabas en la lista, pero hablando mierda dañaste la amistad Tú nunca partigo en una pista y eres el único artista Que pa' los shows se lleva diez coristas Habla claro qué vas a hacer Si tú eres calle, solo quiero ver Habits, no llame a ti, toparece Yo creo que es blanquito, es Luigi One, Tony One Plus Y el otro Yo creo que ese es Brian Mayer ¿Cómo que va a ser Brian Mayer, gordo? Ese tipo mide como siete pies con cuatro pulgadas Brian Mayer Brian Mayer se ahoga en una piscina Fisher Price de esa, gordo ¿Sabes cómo es Brian Mayer, gordo? ¿Cómo es Brian Mayer? Y lo más importante, gordo Agarra el lápiz y un papel O dime si quieres ganarte dos cruzadas Como te hizo Brian Tiago en el cartel Te metes par de pepa y te crees Super Saiyan No son los mismos después que conmigo guayan Goku lo dijo, los niños no mienten aunque le ensayan El único rapero que vive con mami Sale el 2014 con 200 kilovatios ¡Gracias! Gracias.